En la Universidad Fidelitas contamos con un plan de estudios que permite que nuestros estudiantes puedan desarrollarse adecuadamente en pro de la salud mental. Nuestros programas cuentan con prácticas académicas, institucionales y profesionales para que así nuestros estudiantes a través de la metodología STEM más H puedan desarrollarse adecuadamente y todo esto gracias a nuestros convenios. El perfil del estudiante de la FIDE en psicología es aquel que pueda desarrollarse en el área clínica, laboral, educativa y muy importante en el área de investigación. Actualmente creemos en aquella psicología que todos los días se va actualizando y que necesita de esa parte investigativa por parte de nuestros estudiantes. Uno de nuestros principios es impulsar a nuestros estudiantes al éxito. Por eso sabemos que ellos se pueden desarrollar en el campo laboral a través de la atención terapéutica individual, grupal, de pareja, atención psicodiagnóstica. Pueden también trabajar a nivel de climas organizacionales, aportar a las organizaciones nuevas ideas para que sus colaboradores se sientan en un ambiente laboral más adecuado. En la FIDE sabemos que nuestros estudiantes pueden ser emprendedores y por eso los impulsamos a alcanzar sus metas y sus sueños. Yo elegí la Universidad Fidelitas por tres razones importantes. El plan de estudios fue bastante integral, se adaptó mucho a lo que yo andaba buscando. Quise culminar mi licenciatura con una práctica profesional para aplicar todos mis conocimientos. Y la tercera, la parte administrativa. Realmente tuve un buen servicio al cliente y respondieron rápidamente. Con la metodología Aprender Haciendo logré hacer simulaciones, dramatizaciones, casos prácticos, ejemplos reales que me ayudaron a aplicar los conocimientos que iba adquiriendo durante la carrera. La Universidad Fidelitas impulsa mi ingenio desarrollando mis capacidades profesionales.